OM Récord La disputa tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Machado Quisiera cantarles tres canciones Que escribí entre 1983 y 1987 Que gracias al apoyo de todos ustedes se convirtieron en éxitos Seguramente muchos no saben que esas canciones eran mías Y digo eran mías porque sé que ahora son de ustedes Para hablar de los dos Sí, fue mi culpa, no lo sé Solo escúchame esta vez Vamos a olvidar Dejar aquello atrás Calma por favor tus temores ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil de estar en tus manos y en las mías Que lo nuestro muera o viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes Mírame a los ojos Pensando Cuando escondida Te asomabas a tu ventana Solo una silueta Saludando veía Más seguro estaba Que en mí Sonreías No lo supiste Pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida Te imaginaba Pregindo mis cartas Te soñaba Pensando en mí Así era feliz Si era feliz Aún paso por tu casa Y las luces apagadas De tu cuarto Me recuerdan Que lo nuestro terminó Aún sueño con tu vida Y consumo poco a poco Mi esperanza Imaginando que algún día Volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar No lo supiste Pero muchas noches pasé callado Y al ver tu luz encendida Te imaginaba Pregindo mis cartas Te soñaba Pensando en mí Así era feliz Si era feliz Aún paso por tu casa Y las luces apagadas Y las luces apagadas De tu cuarto Me recuerdan Que lo nuestro terminó Aún sueño con tu vida Y consumo poco a poco Mi esperanza Imaginando que algún día Volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar De ti no me puedo olvidar Aún paso por tu casa Y las luces apagadas De tu cuarto Me recuerdan Que lo nuestro terminó Aún sueño con tu vida Y consumo poco a poco Mi esperanza Imaginando que algún día Volverás Y creo que voy a llorar De ti no me puedo olvidar Seguro que voy a gritar De ti no me quiero olvidar Hijos negros en el cielo De una noche fría Labios rojos que me hablaban Como un día ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa Le invité a un café Ojos negros me decía De repente acerqué Cuenta la historia Que a mi encuentro volvió La tarde llena de gente Ya casi a las horas Cuenta la historia Que a mi encuentro llevó Algo retrasada Y nerviosa Mirando el reloj No pende a mí No pende a mí ¿Dónde la encontraría ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra, otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otra sorriso No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo Despiadado De mi mal humor El amor Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro Que aún estoy Envenenado De ti Es la cosa Más Evidente Colgados Enamorados Aquí estamos Como dos perros Sin dueño Esta noche Es imposible Tener sueño Seguro Pegados En plena calle Que parecemos Como dos Recién casados Cuando todos Los amigos Se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando Con nosotros dos Sintiendo Sintiendo morbo Por primera vez Y por primera vez Tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Ya no sé de qué Entre las sombras De los árboles Nos desvestimos Para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados De tanta risa Con la luna Resbalando Por la espalda Tú te pones Mi camisa Mi camisa Yo tu pala Felices Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo Sintiendo morbo Sintiendo morbo Por primera vez Y por primera vez Tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos Yo no sé de qué Entre las sombras De los árboles Nos desnudamos Para amarnos bien 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 Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Estamos enamorados He intentado He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti Me queda la conciencia Helada y vacía Porque sin ti Me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido Más allá Del límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Siempre serás Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Mi vida sin tu amor Será De un amante Con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más Que el crudo invierno De mi soledad En el silencio De la inmensidad Un alma Que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor Y no es más Que en ti me abrazo Que no volverá Será la soledad De estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor No sé vivir No sé vivir Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas Tal vez somos dos chispas En la oscuridad Quizás es que en lo nuestro No quisieron Tratar de comprender Tratar de comprender Por no poderte amar Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Por no poderte amar Porque no he entendido Y unidos sin mirar Y unidos sin mirar atrás Perdidamente amándonos al viento Sin nudos en la mente Y con la cara al mar La rueda del timón Abrazaremos Tu pirata soy yo Un rumbo a aquella estrella Que te prometí Volando en un velero Por la espuma Flotando entre la brisa Del azul cristal Tu pirata soy yo Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera, tu libertad Mi tesoro, poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo El viernes fue cuando llegó No importa el día en que se marchó Éramos dos para el amor Sobraba todo a nuestro alrededor Nacía una canción Y con ella una ilusión Brillaba más el sol Era un soñador Que se enamoró Esa es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Tan solo son recuerdos Nada más Nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Tan solo son recuerdos Nada más Dios sabe bien Dios sabe bien cuánto la amé Supongo que ella me quiso también Supongo que ella me quiso también Y pienso hoy si guardará Aquella foto que ella me quiso también Cuando hacíamos los dos Nuestro mundo en un rincón Nuestro mundo en un rincón Junto a la catedral Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Tan solo son recuerdos Nada más Esa es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz Que cuando ves atrás Tan solo son recuerdos Nada más Esta es la historia del primer amor Cuando se entrega todo el corazón Un tiempo tan fugaz que cuando ves atrás que solo son recuerdos nada más Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer Y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti, que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir, pa' que no muera la ilusión Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca Y es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa Solitaria, en mi cama, si él me ama, por qué se va Es amor, no es amor, no lo sé No sé si es amor, pero no parece Con él soy feliz, pero vivo sin él No sé si es amor, pero crece y crece Tan dentro de mí, que se vea flor de piel Qué curioso, siempre juntos Él con nadie, yo con él Y se me escapa, entre los dedos Medio ángel, medio rued Eso es amor, o no es amor Yo no lo sé No sé si es amor, pero lo parece Y me temo que yo, estoy loca por él No sé si es amor, todo puede ser Es algo cariño Es algo íntimo No sé si es amor, todo puede ser No sé si es amor, todo puede ser